El jueves 24 de octubre del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Empezó ya a correr el plazo de 24 horas para que la Presidencia de la República retire del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma al Poder Judicial, pues ayer al mediodía la Consejería Jurídica recibió el documento oficial. Cerca de las 12 aproximadamente tiene este sello de recibido, donde se da aviso de la orden girada por la jueza Nancy Juárez. En el contraataque y tal como había advertido la Presidenta, la consejera jurídica Ernestina Godoy pidió a la Presidenta de la Corte que tome medidas contra la jueza Nancy Juárez por ordenar la eliminación de la reforma judicial del Diario Oficial. A través del oficio 100 de la Consejería solicitó que la jueza, así como cualquier otro funcionario, se abstenga de emitir resoluciones similares. Además pidió que se inicien las acciones y procedimientos necesarios para activar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Mientras en el Senado avanza la iniciativa de supremacía constitucional, pues tras hacerle cambios de último minuto, en comisiones fue aprobada con el voto en contra de la oposición, la cual denuncia que aún con estos cambios, el espíritu de la reforma permanece con la intención de impedir al Poder Judicial impugnar cualquier reforma constitucional aprobada por el Congreso. Así lo dijo el panista Ricardo Anaya. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa, no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio? Si se obtienen las dos terceras partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, ¿no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Bueno, pues esto es lo que pone sobre la mesa Ricardo Anaya. Cuando el senador y presidente del PAN, Marco Cortés, pidió tiempo para analizar la nueva propuesta y tener una fecha clara de aprobación para organizar a la bancada, el morenista, Dan Augusto López, le respondió así. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revortir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. El problema es que ustedes no tendrán en unos 50 años la mayoría necesaria para revertir una reforma, le dice Dan Augusto López a Marco Cortés, mientras que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró que el tribunal haya dado luz verde al INE para continuar con el proceso de la elección de jueces, dijo que no hay poder sobre la tierra que pueda parar esta votación. No hay ninguna autoridad que pueda detener el proceso electoral. Lo dije, lo repito, parece arrogante, lo dije. Cuando era reforma al Poder Judicial, dije no hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ahora digo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. No hay poder sobre la tierra, dice un modesto Gerardo Fernández Noroña. Y después de que el Consejo de la Judicatura ordenó levantar el paro de labores en el Poder Judicial, advirtiendo que quienes se nieguen serán sancionados con descuestos en su pago, afuera del Consejo trabajadores se manifestaron, bloquearon las puertas con cadenas por varias horas, incluso impidiendo la salida de algunos funcionarios. Después de la medianoche y luego de que la Presidenta de la Corte les prometiera hablar con ellos, los trabajadores permitieron la salida de la Presidenta de la Corte y de los otros consejeros y aunque los inconformes se fueron, dejaron las puertas encadenadas. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió al Congreso y al Gobierno ampliar la discusión sobre la Reforma Judicial debido a la polarización sin precedentes que se está generando en el país. Ayer fueron asesinadas en México 67 personas. Los estados con más ejecuciones fueron Guanajuato con 13, Chihuahua y el Estado de México con 7, Puebla 6, además de Nuevo León y Sinaloa con cinco asesinatos registrados cada uno de los estados. Justo en Sinaloa, 300 militares más llegaron para reforzar las labores de seguridad. Ya suman unos 2 mil elementos desplegados en las últimas semanas. Aún con esta presencia, se registraron balaceras sobre la carretera Culiacán-El Dorado en el campo conocido como el 10, al sur de Culiacán. Plebes, hoy se están bajando balacos en el 10. Volvieron otra vez. Al llegar, las autoridades solo encontraron vehículos, casas con impactos de bala, equipo táctico abandonado. Más tarde, se reportó el hallazgo de una persona muerta, posiblemente relacionada con estos hechos, en el quemadito. Otras dos personas fueron asesinadas en Jardines de Lumaya y en la Sindicatura de Costa Rica. También hubo balaceras en la comunidad de Las Arenitas. Y un vehículo de la empresa Coca-Cola fue utilizado por civiles armados para bloquear la circulación sobre la carretera Culiacán-El Dorado. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de octubre al presentar su Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, apenas unas horas antes, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano estuvieron a punto de matar a Alexis, un joven que circulaba en su camioneta por Sinaloa, cuando los efectivos comenzaron a dispararle a su camioneta sin ninguna justificación aparente. Hay un video en poder del diario Reforma. Ahí en este diario se describe que la Cámara de Seguridad de un negocio captó a los elementos agrediendo al joven al cual hirieron y se llevaron detenido acusándolo de llevar a bordo hombres armados que habrían disparado contra ellos. Sin embargo, la defensa de Alexis pudo conseguir el video, estamos mostrando algunas imágenes, donde se puede escuchar a uno de los militares que ordena matar al joven desarmado, pero al darse cuenta que había una cámara, otros de ellos los previene, abortan la misión y se llevan al joven, quien después fue liberado por un juez. Colectivos de madres buscadoras y activistas marciaron junto a la familia de Sergio Cárdenas, el repartidor del periódico El Debate, secuestrado el sábado, exigiendo a las autoridades su pronta localización. Queremos que llegue este mensaje a las personas indicadas que se entienden en el corazón, que no solamente tienen a una persona retenida, tienen a toda una familia hecha a pedazos. En Celaya, Guanajuato, cinco personas fueron asesinadas en dos ataques simultáneos. En la colonia Nueva Celaya, los sujetos armados dispararon contra el Val Milchet sobre la avenida 12 de octubre, mataron a tres hombres que trascendió, eran expolicías municipales que recientemente habían sido dados de baja. Además, en este ataque, una mujer resultó herida. Minutos más tarde, en la colonia Caleza, dos jóvenes de entre 18 y 25 años murieron tras ser atacados. Apenas el martes, la gobernadora Livia García se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la estrategia de seguridad que van a implementar en el estado. El gobierno de Tamaulipas y la empresa Oxxo firmaron un convenio para prevenir delitos y brindar una respuesta rápida ante las emergencias. Esto a casi tres meses de las situaciones de violencia que provocaron el cierre temporal de varias tiendas de esta cadena en ese estado. Entre las acciones está la instalación de botones de alertamiento en los 1.200 establecimientos de la empresa, van a estar conectados al C5, se va a incrementar los patrullajes disuasivos, se hará una vinculación como espacios seguros para mujeres o puntos rosas y se mantendrán los canales de comunicación directa con las dependencias estatales. La primera sala de la Suprema Corte determinó dejar en prisión por tiempo indefinido a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, esto al avalar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que ordena reponer este procedimiento de amparo tramitado por Aburto para salir de prisión hasta que la familia del excandidato manifieste si está o no de acuerdo en que éste le sea concedido para reducir su condena, por lo que el caso será devuelto al Tribunal Colegiado del Estado de México. Ayer en el Día de la Médica y el Médico, el secretario de Salud, David Kersenovich, se comprometió a fortalecer la prevención y la atención primaria con un sistema de salud único y accesible para todos los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado precisamente a la Secretaría de Salud varios propósitos que tienen que ver con ese compromiso social. Nos ha encargado fortalecer lo que tiene que ver la prevención, la atención primaria y sobre todo el tratar de procurar un sistema único de salud para todos los mexicanos independientemente de su afiliación o no laboral. Y también nos ha encargado tratar de tener una república sana con toda esta serie de medidas. Bueno, por cierto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante sus sexenios se abrirán 330 mil, 330 mil nuevos lugares en distintas universidades públicas desde la Rosario Castellanos hasta el Instituto Politécnico Nacional con una inversión de 5 mil millones de pesos.